Bienvenidos a CasiDeportes y bienvenidos a un nuevo video porque este como tal no es un episodio con el West Ham United, los Hammers de la Premier League. Este como podrán ver es un video mucho más corto con escenas del video pasado porque les comentaba al final de ese episodio si debíamos tomar la oferta o intentar firmar con el Liverpool porque no era una oferta como tal, era una posibilidad de trabajo esas que aparecen en el FIFA de Liverpool, Manchester City o permanecer con el West Ham. También les dije que si no era definitiva, o sea que no era la gran mayoría la que votara por cambiarse de equipo, no se haría. Y sucedió algo muy, muy curioso que me ha complicado muchísimo y por lo mismo no he podido grabar el nuevo episodio. Yo creo que está 50-50 la decisión Liverpool-West Ham. El Manchester City sí también hubo personas que les interesaba la idea de tomar al Manchester City, pero fue Liverpool y West Ham la gran, gran respuesta de los leales youtuberos y eso me tuvo pensando muchísimo y se me ocurrió una idea que esa es la razón y el motivo de este video. Se las voy a comentar, va a haber un poll en la descripción a Estrópol así también pueden ver ustedes la respuesta o bueno, saber el resultado, ahí siempre va a estar el link y van a poder revisar y todo va a ser totalmente transparente. Esta es la propuesta que se me ocurrió, también en la sección de comentarios pueden decirle a otros leales youtuberos cuál es su forma de pensar, por qué creen que sería bueno aceptarla, por qué no sería bueno. Pueden hacer otra propuesta inclusive, pero creo que después de analizar los comentarios del video pasado y obviamente mis ideas creo que esta podría ser la mejor opción. La propuesta es una temporada más con West Ham, una más, una temporada más porque no lo hemos ganado todo, aún queda la Community Shield y la Supercopa de Europa y intentar, bueno, intentar, no planeé usar ese verbo, e intentar ganarlo todo otra vez para que eso no sea un sueño de Cenicienta y consolidar al West Ham como una dinastía en FIFA, en Casa Deportes y en la realidad de los videojuegos. Obviamente, ¿no? De donde se hacen todos estos modos carrera, en Casa Deportes y otros canales de YouTube también pues hacen lo mismo, ¿no? Es una realidad de videojuegos, de gameplays. Así que esa es la propuesta, una temporada más, pero como muchas personas quieren ver un nuevo carrera con el Liverpool, la propuesta es que al finalizar la temporada con el West Ham se inicie una temporada, tal vez dos, todo depende de los tiempos y cómo vayamos y todo por el estilo, con el Liverpool para esperar FIFA 17. Esa propuesta creo que es lo que a todos les gustaría ver, aunque también he visto en la sección de comentarios que muchos dicen, Carlos, toma un equipo de Alemania o de España. Eso también lo podríamos analizar terminando esta temporada si así lo desean, porque las preguntas en el poll van a decir si quedarse con West Ham no irse de inmediato a Liverpool, porque si gana irse de inmediato a Liverpool y solo va a haber dos opciones, solo va a haber dos opciones, solo puedes votar por una, si la gran mayoría decide que nos vayamos a Liverpool de inmediato, nos vamos a Liverpool. Si no nos vamos a Liverpool y nos quedamos en West Ham una temporada más para finalizar, la propuesta original sería ir a Liverpool para una o dos temporadas, se comenzaría desde el año 2015, no avanzaría un año, tendríamos el equipo tal, y como estáis intentaríamos reconstruirlo un poco, aunque sabemos que ese va a ser el trabajo de Jurgen Klopp, así que en el sentido del realismo que normalmente seguimos el canal, no seguiría mucho esa línea, pero es como lo que vi que muchas personas querían ver y dije, bueno, se los podríamos entregar. Así que vamos clarificando un poco los puntos, quedarse una temporada con West Ham es la temporada para después emigrar a Liverpool en un nuevo modo carrera con Carlos Reynoso, que repito, de ganar, de ganar la, crearse una temporada con West Ham, probablemente terminando esa temporada volvamos a hacer un video tomando una decisión, una nueva decisión, si ese modo carrera debe ser con Liverpool o en Alemania o en España, como ustedes lo habían pedido, como han visto en el canal, también inició el modo carrera con Henry Valdés, donde espero estar unas dos o tres temporadas, mínimo dos yo creo, y tal vez esa tercera temporada puede ser con un equipo como el Barcelona, como el Real Madrid, como el Bayern Múnich, también esperando FIFA 17. Así que el link en la descripción del video al poll definitivo, Carlos Reynoso se queda una temporada más en West Ham, Carlos Reynoso se va al Liverpool, hay las dos opciones. Y leales, youtuberos, yo sé que hay muchos y muchos comentarios, pero individuales, que dicen, Carlos, por favor, toma, no sé, toma a un equipo argentino, o Carlos, por favor, toma a Betis, Carlos, por favor, toma a Almería, Carlos, por favor, toma al Fortuna Dusseldorf, Carlos, por favor, toma al Sassuolo, toma a este equipo, que son decisiones particulares, y esto lo quiero dejar muy claro, voy a aprovechar este video para dejar muy claro, que siempre las decisiones que se tomen en modo carrera, obviamente tienen una fundamentación detrás, siempre, 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 va a tener siempre una fundamentación, que, por ejemplo, en estos videos se las estoy compartiendo, porque ustedes son casi deportes, y ustedes, obviamente, tienen que ser gran parte de la decisión. No voy a tomar yo un equipo así porque, porque diga, bueno, este sujeto en específico me pidió que hiciera un equipo, un modo carrera, no sé, digamos con el Veracruz, y porque él es de Veracruz, eso no va a suceder nunca, no, o sea, no digo que no va a tomar un modo carrera con Veracruz, ¿no?, porque eso obviamente no, pero nunca voy a basar mi decisión en la petición de una sola persona, eso no lo quiero que lo tomen a mal, pero tampoco quiero que después digan, es que nunca me haces caso, es que nunca, no sé, nunca me escuchas, créanme que leo todos y cada uno en los comentarios, y por eso lo digo, algunos dicen, no, es que deberías tomar a, no sé, a Boca Juniors, ¿por qué no tomaste a Boca Juniors? Y mi respuesta es, bueno, es que estaba en el poll, pero no ganó, y ahí es la decisión de la mayoría, siempre que hace deportes va a ser las mayorías y siempre, obviamente, yo también voy a tener mucho peso en la decisión, por ejemplo, para el modo carrera de FIFA 17, ya estoy pensando en iniciar un nuevo carrera con un equipo algo grande desde el primer día, pero al mismo tiempo iniciar un nuevo carrera con un equipo de segunda división que, obviamente, estos dos equipos tendrán una decisión detrás, y ya lo discutiremos mucho más adelante, y repito, todos y cada uno de los modos carreras serán así, y siempre han sido así, y seguirán siendo así por siempre, la Roma se tomó por una decisión, por un pensamiento, ustedes votaron, ganó esa idea de la Roma, se hace la idea con la Roma, esta nueva decisión, nace la idea de una temporada más con el West Ham, o irse con Liverpool, que también muchos proponían muchas ideas, y fue la gran mayoría la que quería ver a Liverpool o West Ham, siempre va a ser así, no quiero que te sientas mal, no quiero que digas, es que nunca va a ser un nuevo carrera con este equipo, no, no le gusta, lo debe odiar de seguro, no, no es eso, no es eso, nunca será eso, y recuerden que siempre intento complacer a la gran mayoría, saben que nunca lo voy a hacer, nunca lo voy a lograr, pero siempre me voy a esforzar, por sea cual sea la decisión que tomemos juntos, yo lo haga lo mejor posible, y que todos lo puedan disfrutar, ese siempre será uno de los objetivos y una de las claves de Cast Deportes, así que siempre les voy a pedir paciencia, y siempre les voy a pedir que tengan la mente abierta para todo, esto es un consejo que les doy, siempre tengan mente abierta, y créanme que van a disfrutar muchísimo más la vida. Pues dale youtuberos, eso es Toño por este video, disculpen que no haya habido un gameplay como tal, pero de veras que no podía tomar esta decisión, así que bueno, simplemente seguiré, no, de verdad teníamos que tomar una nueva decisión, y además para fortalecer esta idea con el West Ham, creo que sería bueno dar una temporada más, y darle una despedida como se debe, una despedida como se debe al West Ham, tal vez volviendo a ganar la Champions, y con un video de despedida, con una rueda de prensa de despedida, algo por el estilo, creo que eso deberíamos hacer, porque si lo hubiera terminado con el último episodio, créanme, es más, se los digo, este es mi punto de vista, si lo terminamos desde el último episodio, sí me voy a quedar con mal sabor, de que no me fui como grande del West Ham, no me fui como por ejemplo con lo que hicimos con Nottingham Forest, que ese final a veces me pongo a verlo, y se me sigue poniendo la piel de gallina, porque si yo veo mis videos, y de verdad son videos que yo hago, que sé que son videos que a mí me gustan ver, si no, no los subiría, pero bueno, este video tuvo muchísimo contenido, no es la del partner, como pueden ver, son nueve minutos de video, y le alet youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterrados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, no se pierdan mañana, sobre todo mañana, el video con NBA 2K16, que es una locura, es una pasada, es de los mejores videos que me ha tocado ver, de gameplay, de gameplay de NBA 2K16, y vienen claro, muchos más videos, el modo carrera con Henry Valdés, Chris Kevill, Edward Kevill, y claro, Karim Jackson, va a haber videos nuevos, que quiero implementar, solo estoy trabajando un poco en la escenografía, si se puede decir, y claro, vamos a intentar seguir mejorando con todos, y cada uno de los videos en el canal, y ya saben, siempre adelante, siempre intentar ser mejor que el día anterior, ¡Lale, youtuberos! ¡No olviden comer frutas, y verduras, y que hay, nos olemos, gracias, adiós, hasta luego, adiós, adiós, bye.